...de Querétaro, queremos la canción El Parrandero y dice de Polo Urias, también saludos para toda la gente del Portezuelo, a nuestros amigos de Portezuelo, la gente de aquellos rumbos, la gente de la región central del estado fontosino, Caripellera sin lugar a duda, a la gente de Santa María del Río también, bienvenidos amigos nuestros, en lo que viene la siguiente monta, les enviamos. Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me conto la hierba, dame, mirete. Si nada me trae el gusto, sin el ser que adoro yo, solo tomando. Atención, todo listo, otra monta que el Vero de Contrayer va a darle fuerza, el avance dura poco y el costalazo lo maromea como de la triple X, perfecto. Segura Atención Cámaras de las Cano, saludos a la gente de Santa María del Río, a la gente de Santa María del Río, a la gente de Santa María del Río, a la gente de Santa María del Río. A Hugo, a Eric Cano, a Hugo, a Eric Cano que radica allá en Virginia de parte de su esposa y su hijo. Él lo extraña mucho, saludos allá con todo gusto. allá para a Leo Tobías, a María Galicia a Jesús Asensio a Azucena Galicia, una canción indomable a la gente Raicando allá Luisiana, de parte de Tony Galicia a Jesús Juárez y familia a Luis Juárez, Palacios y familia le estamos saludando, enhorabuena a la gente Raicando, ya que son tecas de parte de sus papás y sus hermanas por favor, ven, saludanos el cordero Lorenzo Juárez, se prepara la siguiente, mientras tanto, les complacemos con esto presa de San Agustín en este todo espantapájaros que trae la chiquita suerte para usted, quien es y les veamos atención, todo listo, puerta aquí está Enrique Sota montando con escuela charra también este poderoso ejemplar, espantapájaros pues le adivinaste hasta el momento los movimientos están resultando acomodables para usted Enrique Sota la gente de la presa de San Agustín este toro que ya se ve controlable, este toro que ya se ve tranquilo y muy mermado así termina y le damos fuertes aplausos yo no sé cuánto vida en el mundo nadie tiene la vida comprada no disfruto la vida ni modo por si acaso o de ríos dice saludos también acá Bampi saludos la canción el grupo legítimo amor de cuatro paleres para saludar a Elena Rivera la gente de Ranchito Rivera de parte de Hilario Torres los saludamos también profesional dice Bampi atención la cámara saludos para Gerardo de la Torre a Toño Alunso al ganso de parte de Alunso Beto la gente raicando allá en Dallas Texas estamos saludando en una buena para ustedes para la gente de Pardo también reciban el cordial saludito a José Velásquez el saucillo de parte del amigo Chacolín saludos también para Daniela Ranjela Jenny Ranjel a Lucy Maldonado Marisa Grimaldo a Cindy Blanco Liliana Valls a Reba Torres a la gente de Cieneguilla a la gente de San José de las Flores la gente de San José de Gallinas la canción 100% Potosino con el grupo Indomables para Cindy Liliana Valls a Lucy Maldonado Marisa Grimaldo Daniela a Reba Torres les saludamos en una buena no hay nada de aquí al lado de Chilecanos vendrá la participación de Antonio Segura este quien está de Antónico en el toro llamado Tres Muertes que trae la chiquita mientras tanto les enviamos pendientes así está pues poco a poco avanzando esta tarde bonita es el resumen de todo lo que en el 2014 ha avanzado estamos escuchando los amigos de la banda la banda consentida en la whistles saludos sus grandes amigos Saludos a la gente de Colima, Colima, saludos. Vamos a ver, viene la siguiente, Antonio Segura de Totomilco, la puerta se abre, ahí está en este torito ligero, le trae reparos, el aterrizaje ya viene a llegar, incluso se ve braviado, se ven problemas por este toro que hoy reporta el tres muertes de la chiquita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y saludos a la raza de la farada de los Martínez Villa de Zaragoza, saludos. Atención, viene Noé Padrón, el de Soledad de las Flores. Suerte para usted, jinete, es el nuevo comandante de la chiquita. Echa de ganas, jinete, ahí está en plena preparación este jinete, la puerta se abre y está saliendo a toda velocidad, es carrera la que está reportando el nuevo comandante y va a pura carrera. Son avances largos y pronunciados que está sosteniendo este jinete, pues ahí está. Lo bueno que también de a caballo la sabe bien, ahí anda en la carrera bien sosteniendo. El toro que ya empieza a detenerse, se infectan los brazos para tranquilizarle al nuevo comandante. Atención, viene Noé Padrón, el de Soledad de las Flores. Noé Padrón, el de Soledad de las Flores. Alrededor de San José, porque aquí vayan deserribando ya el cajón. Y ahí se sepaolito de repente. Porque aquí no somos nada El portanto que pasó Ahí termina como Barrudos Vamos, vamos echándole el aplauso fuerte para el Torón Un aplauso también para el cliente, mi señor Allá para el burro, allá para el bruto Y el cielo, atrás de San José, gallinas, ¿no? Me dejamos así, me dijo 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 Me dejamos así, me dejamos así Me dejamos así Me dejamos así Sí, señores, estamos avanzando Claro, viene la formación El presidente José Castilleja y Villalgo Estarán trabajando al extranjero Erranchalé Todos mis amigos de la banda, ¿listos? Con suerte, sí, señor 26 de noviembre 2015 Aligua de fiestas patronales Pumas del Norte Grupo Legítimo La Tercera Manzana los invita Para 26 de noviembre 2015 Me parece que aquí mismo Pumas del Norte Grupo Legítimo, prepárense Pumas del Norte Grupo Legítimo 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 ¡Esto fue mi nombre! ¡Esto fue mi nombre! ¡Esto fue mi nombre! El día de hoy estamos en el avance pleno, ya se prepara la siguiente, José Castilleja de Villalgo, el que estaremos viendo ni más ni menos el día de hoy, vamos a estar pendientes. No, me parece que es Omar Castilleja, el que está trabajando al italiano, el italiano del Rancho Alegre. Tenemos más mis amigos de la banda, pues suéltale bonito y suéltale Viena. Tenemos las gracias a la izquierda, se vinieron la gente de Villa de Zaragoza. Bueno, no sabéis que hoy nos están ya acompañando, pues bienvenidos, claro. ¡Ahí está listo, puerta de San Omar Castilleja! ¿Qué pasó? Ahí terminó rapidito su participación, se llama italiano, este Rancho Alegre. Vamos a ver, a ver si nos puede reportar el nombre de la damita que estará trabajando, también montando, y qué toro le van a meter allá en el cajón, porque viene después de la monta de Paulino Hernández. Por ahí anda una disculpa en la lista, no la tenemos, a ver si nos la puede reportar a alguno de sus acompañantes, una damita que hoy estará trabajando, estará montando, después de la monta de Paulino, y a ver qué toro se le va a meter allá en el cajón. Este programa para mi papá Luis Juárez, es parte de Luis Junior Juárez, para mi mamá Nasti Hernández. ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!